Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el tricampeón austriaco Niki Lauda porque el austriaco Niki Lauda despierta del coma enducido y bueno, el estado de salud del ex campeón de Fórmula 1 mejora después de que fuera superado un trasplante de pulmón y bueno, yo les deseo una muy pronta recuperación a este legendario piloto y bueno, espero que su salud no empeore y esté mejorando y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao